buenos días en este vídeo os quiero hablar de la evolución de los jardines y de su importancia a lo largo de la historia del arte y os cuento por qué durante la universidad tuve una asignatura optativa que era la asignatura de jardines y fuentes por eso también la temática del vídeo del otro día sobre las fuentes y la importancia de los que os hablaba del agua y de las fuentes en sí en este caso me quiero centrar en la evolución de los jardines a lo largo de la historia del arte porque también es un elemento que ha sido muy reflejado tanto arquitectónicamente como eso como una dentro de la arquitectura de muchos edificios ha sido como un complemento el tema de los jardines como también en representaciones pictóricas no entonces como os digo siempre os quiero dar unas pinceladas sobre lo que es la evolución de esos jardines en la historia del arte nos vamos a ir atrás en el tiempo nos vamos a ir hasta el siglo 6 antes de cristo a ver a esos jardines colgantes de babilonia que seguro que todos habéis oído hablar de ellos es una de las siete maravillas del mundo y hoy es una ciudad dentro del país de irak en su momento los jardines de babilonia eran terrazas escalonadas sobre enormes piedras sobre las cuales caían arbustos junto a una planta con una zona de plantación de flores y árboles entonces era un lugar bastante mágico interesante y como os digo siempre no os preocupéis que luego al final del vídeo os pongo imágenes de todos estos jardines que vamos a comentar a continuación no hay que ver el paisaje como un mero escenario no como un jardín de expresión artística y a lo largo de la evolución en la historia del arte lo iremos viendo así no en la edad media jardín es como una obra divina en el renacimiento ya se impulsa a la creación de parques y jardines por ejemplo el famosísimo cuadro del bosco del jardín de las delicias donde es también esa representación de la humanidad en un impresionante jardín no pues es algo es un cuadro que a todos realmente nos nos llama mucho la atención durante el barroco pues por ejemplo la villa médici que pinta velázquez donde también el paisaje y el jardín es como en el elemento protagonista no de ese cuadro en la época del rococó en la naturaleza como expresión artística no ese cuadro del columpio de fragonar donde también pues se ve esa importancia que se le da al paisaje y al jardín no dentro de esa escena de la mujer en el columpio en el romanticismo ya nos iríamos por ejemplo a un cuadro de john constable que es la catedral de salisbury aquí hay una visión de la naturaleza a través de la jardinería pero de manera muy sensible no luego veréis el cuadro es una imagen más bucólica más sensorial ese jardín que nos transmite mucha paz y mucha mucha calma no es un elemento el jardín como os digo que es una expresión artística en sí y se ve durante toda esta evolución en la historia del arte posteriormente pues también durante esta época del romanticismo nuestro querido pintor monet y su puente japonés no es otro de esos cuadros donde también se ve esa importancia y ese protagonismo del jardín como elemento esencial efectivamente se titula el lienzo en este caso es puente japonés pero ese puente no deja de estar incluido en un jardín precioso donde esas imágenes pues a todos nos nos cautivan de alguna manera no ese potencial de lo que tiene lo que os digo el paisaje y ese jardín no como elemento fiscaleante o elemento importante luego también de estos de estas evoluciones de los jardines pues os quiero comentar también cómo se han creado esos laberintos no hay muchos no sé si conocéis imagino que sí en el en la ciudad de la granja de san yldefonso aquí en segovia que tienen un laberinto no dentro de esos inmensos jardines y en versalles en la ciudad de versalles también ese inmenso jardín arquitectónico protagonista de esa de esa escena del enclave del palacio de versalles o de los jardines de segovia no de la granja y ese laberinto no ese elemento del jardín y del laberinto es otro elemento también que ayuda no que es a que sea realmente importante ese elemento no dentro de la arquitectura ornamental cuando la vemos paisajísticamente no como os digo tanto en la ciudad de versalles como en la granja de san yldefonso esa importancia que se le da a esos jardines esos arbustos ese juego de flores entrelazadas de arbustos de árboles no otro cuadro muy bonito es el de la tarde de domingo de seurato de lo mismo el jardín es el principal protagonista posteriormente el jardín dará paso a otros temas como otra temática como son las flores ese cuadro de los girasoles de van Gogh que conocemos todos también para dar importancia a esas flores que nacen en esos jardines no en ese en ese elemento tan importante ahora en el mundo y en la evolución que ha habido de ese jardín a lo largo de toda la historia del arte ya desde el siglo 20 hasta ahora pues las vanguardias van a desfigurar un poco esa realidad del elemento del jardín como tal dos cuadros que lo reflejan bastante claro es la casa del jardín o la casa en el jardín de pablo picasso o el campo labrado de joan miró no son dos cuadros donde ahí se ve como estos artistas de vanguardias quieren todo digamos que ese ese romanticismo y esa claridad que veíamos en estos jardines de épocas anteriores desfiguran la realidad y crean ellos su propia manera de ver ese jardín no sigue siendo un elemento importante pero a través de la mirada de los ojos de los vanguardistas nos es otro es otro tipo digamos de de enfocar y de dibujar y de expresar esos jardines de esos paisajes otros jardines que han perdurado en el tiempo pues como os digo no por su grandiosidad estos dos ejemplos que os ponía que son los más conocidos por todos tanto el jardín de san yldefonso en la granja de segovia como ese jardín inmenso en el palacio de versalles que os recomiendo estoy segura que muchos habéis visitado pero os recomiendo que también los los echáis un vistazo o vayáis a verlos porque son dos lugares mágicos que realmente merecen la pena y nada más como os digo siempre vídeos cortos quiero daros unas pequeñas pinceladas en este caso de eso de que el jardín como tal y el paisaje como elemento artístico tanto en la arquitectura ornamental de edificios grandiosos como pueden ser estos palacios de la granja o de versalles y se incluyen esos jardines para darle más majestuosidad y más poder a estos elementos arquitectónicos y estos edificios de de gran envergadura junto con también esos cuadros y esos lienzos donde se nos refleja la evolución de ese jardín como elemento principal en las pinturas así que nada más os voy a dejar como os digo siempre a continuación con unas imágenes de todos estos cuadros que hemos visto y por supuesto de ese maravilloso palacio de versalles y de esos jardines de aquí de la granja de segovia que tenemos en españa también tan espectaculares y tan bonitos de visitar nada más que paséis buen día chao